Buenas tardes, bienvenidos a la rueda de prensa oficial de Atlético de Madrid. Comparecen Axel Bitzel y nuestro entrenador Diego Pablo Simeone. Primero contestar a las preguntas Axel Bitzel. Preguntas para Axel. Allí Patricia, a la derecha. Hola Axel, Patricia Cazón de Diario ASC. ¿Cómo afrontáis la plantilla un duelo así? Los últimos resultados, sobre todo fuera de casa, no han sido adecuados. Pero hay partidos que han sucedido esta temporada en el Metropolitano que pueden marcar un poco el camino en esta vuelta de octavos ante el Inter. Partidos como el que jugasteis ante el Madrid. No sé si lo tenéis presente. Sí, estamos contentos de que el último partido era un partido muy mal de nosotros. Pero había que cambiar el chip después de un día porque no podemos quedar así. Y que al final mañana es otra competición, es la Champions. Es un partido en casa donde hemos hecho muy buenos partidos aquí en casa. Entonces mañana es diferente. A la derecha. Hola Axel. Hola. Sí, sí. Ah, vale. Hola Axel. Alex Martín para estos Atleti. Yo te quería preguntar un poco también cómo veis al Inter, porque es uno de los equipos más en forma ahora mismo que ha sufrido muy poquitas derrotas en la Serie A. Está muy fuerte también. ¿Cómo le veis? Y más después del partido de ida, en el que pudisteis ver un poco cómo es. Es un equipo Linter muy fuerte en todos los sectores. Mañana no va a ser un partido fácil. Es un equipo que pone mucha agresividad, hay mucho contacto, mucha intensidad. Yo creo que si nosotros en este nivel de intensidad y agresividad estamos como ellos o más, vamos a poder hacer algo mañana. A la izquierda, Jano. Sí, aquí Axel, Alejandro Mori, donde a cero. En el partido de ida se lesionó Antoine Griezmann. Ha estado tres semanas sin poder ayudaros. Ya parece que mañana vuelve. Más allá de su indiscutible calidad futbolística, ¿puede suponer también un refuerzo en vuestra moral, en vuestras ganas, en vuestra intención de estar todos unidos para sacar mañana el resultado adelante? Sí, claro que Griezmann te da al equipo mucha fuerza. Cuando Griezmann está listo para jugar o cuando no está con nosotros, claro que es diferente porque al final es un jugador muy importante para nosotros. y claro que estamos muy felices que Griezmann está de vuelta. A la derecha, Iñaki. Hola, Axel, ¿qué tal? Hola. Quería preguntarte, quedan dos meses para, más o menos dos meses, para final de la temporada, dos, tres meses. Quería preguntarte si hay alguna novedad acerca de tu futuro, si hay algún cambio y, pues eso. ¿Sí, qué? ¿Alguna novedad respecto a tu futuro? ¿Para mi futuro? Sí, continúa. No, esto, no, no hay más novedad, pero estoy más concentrado con los partidos que vienen y cuando va a ser el tiempo de hablar de mi futuro vamos a hablar, pero ahora no es el tema el más importante, el más importante es el partido de mañana. Izquierda. Aquí Axel, Sergio Herrero para High Sports. ¿Qué Inter de Milán os esperáis mañana? ¿Os esperáis que van a ir a por el partido desde el primer minuto? O a lo mejor sabiendo que el Atleti en su campo es prácticamente invencible, solo una derrota y un empate, a lo mejor deciden echarse un poco más y ver qué le depara el partido. Gracias. No, tenemos que jugar el partido, no quiero decir sin pensar, pero hay que hacer un partido inteligente, que al final tenemos tiempo, pero estamos en casa, queremos poner esta intensidad directa en la primera minuta hasta el final y esto es el camino para que mañana hacemos algo. A la derecha, Pablo Egea. Hola Axel, ¿qué tal? Aquí Pablo Egea de Marca. Le quería preguntar, para los aficionados que se ha quedado con la tendencia negativa del partido contra el Cádiz, ¿qué mensaje les puedes mandar para que sean optimistas de cara al partido de mañana? Gracias. Que entendemos que la aficionado se quedó con este sentimiento muy mal después del último partido, pero mañana es diferente, es un partido en casa. No es fácil, pero al final es un tema donde tenemos que parar a ellos este estilo de juego colectivamente. No es un jugador que va a salvar todo. Muchas gracias Axel, dejamos que siga con los compromisos con las televisiones con derechos y continuamos con preguntas para Diego Pablo Simeone. Allí a la izquierda, Antonio. Hola Cholo, buenas tardes. Se habla mucho de la fortaleza del Inter, se habla mucho de que el Atlético de Madrid tiene pocas posibilidades, que no es favorito, pero se está olvidando también que el Atlético en casa no perdió en Liga, no perdió en Champions. ¿Te parece que se está faltando un poco a la proporción de posibilidades de cada uno? Y me gustaría que me dijeras si esa versión buena del Atlético de Madrid mañana puede hacer que el equipo tenga mucha chance para seguir adelante. Bueno, la gente vive el día a día y es verdad que en el día a día las opiniones que se están reflejando son las que se ven y ante eso no podemos esconder. Ya decía después del partido que las palabras no sirven tanto si no sirven los hechos y bueno, mañana tendremos un partido importante con un rival posiblemente de los mejores en este momento de Europa y bueno, a jugar el partido. A la derecha, Luis. Hola, ¿qué tal, entrenador? Luis Castro, Castilla de la Mancha Media. Pues justo quería preguntarte sobre eso. Te iba a decir que siempre dices que a veces son momentos para hechos y no palabras y quería preguntarte que en la situación en la que está, no sé si de dónde venimos, tienes que alzar a lo mejor la voz o decir chavales o a la gente, es que no jugamos mucho o ponerles en ese contexto. No, yo decirle a ustedes que confío absolutamente en mis jugadores, confío absolutamente en mi equipo y sé que mañana va a ser un buen partido. A la derecha, Iñaki. ¿Qué tal, Cholo? Iñaki Villalón para el chiringuito de Juánez. Yo te quería preguntar un poco por ti. Después de la eliminación general de Ticlub, te echaste un poco el equipo a la espalda, dijiste que eras el culpable. Cuando el equipo no funciona fuera de casa, también dices que tú no sabes darles las herramientas. Yo te quiero preguntar cómo estás tú, cómo afrontas este último tramo de la temporada, cómo estás anímicamente y cómo está el Cholo. Yo, con las ideas muy claras, entendiendo todo lo que nos está sucediendo. Creo que hasta el partido contra el Sevilla, no, el Bilbao de local, hicimos una temporada muy, muy buena, llegando a semifinal de Copa del Rey, compitiendo muy bien en Liga, estando en octavos de final en Champions, habiendo perdido 1 a 0 con el mejor equipo de Europa en estos momentos, fuera de casa y ante la oportunidad de ahora de tener nuestra revancha. En los últimos 20 días, 4 o 5 partidos, el equipo no mantuvo el nivel que venía teniendo y obviamente el fútbol no perdona. Cuando te equivocas, perdés y evidentemente esperemos seguir creciendo a partir de las enseñanzas. La derecha, Pedro. Hola, Diego. Pedro Follana de la cadena SER. No sé si has notado estos días rebeldía en el equipo con esta situación que atraviesa y cuáles son tus argumentos para creer que mañana es posible una remontada. No tengo mucho para hablar. Sinceramente, no creo que tenga que hablar demasiado. Entiendo lo que le dije anteriormente. Confío 100% en los jugadores, confío 100% en mi equipo y sé que van a ser un buen partido. Hola, Míster. Javier de Diego, Radio Nacional de España. Tiene un maestro de periodista radiofónico que decía que los periodistas éramos vendedores de ilusiones. Tu función no es vender ilusiones, es generarla. Y yo te pregunto, desde el sábado hasta ahora, ¿cómo te has ilusionado tú para afrontarlo de mañana? Gracias. El sábado a la noche la pasé mal y el domingo a la mañana salió el sol otra vez y para arriba, para adelante, sabiendo lo que tengo, confiando en mis jugadores, sabiendo el equipo que vamos a poner para enfrentar a un grandísimo rival y lo vamos a hacer bien. La derecha, José. Hola, Diego, ¿qué tal? José Rodríguez en directo para Radio Marca. Has hablado ahora, creo que has dicho que el Inter es el equipo más en forma que ves ahora del continente. Para mañana, ¿a qué le das más importancia o qué crees que va a ser más importante? ¿El tema mental de entrar metido en el partido, la concentración, la entrega, todo esto? ¿O luego lo táctico de ganar duelos, defensa, ataque? La concentración. Absolutamente. Un partido que pide una concentración altísima y, bueno, aquel que logre jugar el partido con esta concentración sacará partido. Marcos. Marcos Durán para Relevo, hola, Cholo. Te quería preguntar, en el medio del campo, estuviste cambiando jugadores, Barrio no estuvo el otro día porque estaba indispuesto, jugó llorente, tenés alternativas. ¿Cómo ves el partido en el medio de la cancha? Porque en Milán la clave, según lo que creo yo, estuvo ahí en el medio, ¿cómo lo vas a afrontar? ¿Jugando con Llorente? ¿Jugando con Molina en la derecha? ¿O preferís tenerlo otra vez a Llorente en la derecha y jugar con dos delanteros más marcados? Gracias. No vamos a explicar la forma que vamos a jugar, pero vamos a jugar con un equipo competitivo. Al fondo a la derecha. Hola, Diego, Luis Vix para Canal Plus Francia. Quería preguntarte sobre la evolución de Lautaro Martínez y dónde lo ve hoy en la jerarquía mundial de delanteros. Lautaro siempre de chico fue un jugador extraordinario, lo ha demostrado en la selección argentina, lo demuestra diariamente en el Inter, encontró su lugar para jugar el fútbol que también el entrenador favorece para su estilo de juego y hoy está entre los mejores delanteros de Europa, sin lugar a duda. Hola, Diego, Belén Sánchez para Jugones. Sé que acabas de decir que no son las palabras y son los hechos, pero tú confías mucho en tus jugadores, juegas con ellos, pero juegas también con el Metropolitano. Bueno, mañana hay que decirles algo, ¿confías en el Metropolitano tanto como en tus jugadores? No, no puedo decir nada en estos momentos. En estos momentos es silencio y aceptar todo lo que ellos no quieran dar. La derecha, Silvia. Míster Silvia Arba, de Televisión Española. Hemos hablado de la afición del míster de Simeone, un poco del equipo. Le voy a preguntar por Antoine Griezmann, que esta mañana la hemos visto en el entrenamiento, ha estado sonriente, cómplice con Depol. Hablaba hace apenas unos minutos, Bissell, de la importancia de este hombre en el equipo. ¿Cómo lo ve quizá la persona que más ha confiado en el Atlético de Madrid en el francés? Gracias. De la misma manera que lo ven los compañeros. Obviamente el ingreso del dentro del equipo nos da más soluciones y más posibilidades en tanto en lo táctico como en el juego. Y esperemos que tenga el partido que él quiere hacer. Última pregunta, a la izquierda. Ciao Diego. Ti chiedo, all'andata aver perso solo 1-0, visto la partita che ha fatto l'Inter, se è stato alla fine l'aspetto più positivo? E ti chiedo anche se hai studiato, sicuramente, insomma, il fatto che l'anno scorso, l'unica volta che l'Inter ha avuto il ritorno fuori casa, insomma, con il Porto, e dove ha rischiato di più la qualificazione, e insomma, se è questo ritorno fuori casa, può essere la cosa più a favore vostra? Credo che alla fine uno, quando si mette a guardare partita del passato, non sono certe, in realtà conta quello che succederà domani. Domani comincia la partita, è una partita secca, vincono 1-0, la differenza non è grande, però sì importante, con un'escuadra che senza dubbio, in questo momento, sta tra le migliori d'Europa, però noi abbiamo una buona escuadra, ho fiducia moltissimo a Miei e Cacciatori, e faremo una grande partita. Vamos por finalizzare la ruota di prensa, muchas gracias Diego, muchas gracias a tutti, buonas tardes.